La Pachamama La Pachamama Bienvenidos, bienvenidas amigos y amigas de La Minga por la Pachamama Estamos justamente el día de hoy celebrando el Inti Raimi Esperamos que haya zapateado, esperamos que usted se encuentre muy bien escuchando y disfrutando de este tiempo del Inti Raimi Queremos saludar a los amigos y amigas de la Radio Latacún en Cotopaxi, Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví, Radio Herpe en Chimborazo, Radio Frontera en Tulcán, Radio Irfeyal en Pichincha Radio Tena en El Napo, Radio Salinerito en Bolívar, Radio La Voz de Huamote en Chimborazo, Radio Intag en Inbabura Y por supuesto por la señal de Radio y de Televisión de Corape Digital TV Y nosotros vamos a conocer qué es lo que está pasando aquí en el arbolito el 21 de junio en el Inti Raimi de las universidades Así que vamos a ver qué pasa, zapateando, zapateando, vamos, vamos Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Soy Inti, Quilla, Jati, Pilataxi, Shira, Shiri, Amazónico Universal Compañero, cuénteme, ¿qué estamos haciendo aquí? Agradeciendo la abundancia de la comida, de la medicina, agradeciendo toda la salud, toda la sabiduría, especialmente de Taita Inti Juyayay, Juyayay Juyayay, Juyayay Oigan, cuénteme, ¿qué es lo que vamos a, qué es lo que está pasando el día de hoy? ¿Por qué está tanta gente, tanta gente zapateando? Es el reencuentro de nosotros los hermanos, de todas las actitudes Para saludarnos, para vernos en las caras, para sonreír, para compartir la comida, la medicina Esta es medicina, esta es surupanga, amazónica Nosotros con esto limpiamos los males, las malas energías Rucutabaco, Rucutabaco, Pututu, Pututu, Pututu Aquí en el parque de la resistencia ¡Uuuu! ¿Qué bonito? Amazónico Oigan, y algunas, ¿cuál sería su mensaje para los amigos, las amigas que andan despistados y no saben que hay que festejar este momento del Inti Raimi? ¿Qué les diría a ellos? Que vengan, que vengan a zapatear, que vengan a curarse, a sanarse Que vengan también a compartir la comida, la medicina El ser, el ser de ellos Entonces que vengan, ese es el mensaje que les puedo solicitar a los hermanos de las hermanas ¡Juyayay, Inti Raimi! ¡Juyayay! 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 Y seguimos andando entre los andes, zapateando el día de hoy Y qué bonito encontrarnos con los músicos, los músicos en el Inti Raimi Muy buenos días, muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con Luis Calaurano Compañero Luis, cuénteme, ¿qué está pasando el día de hoy aquí en el Arbolito? Estamos celebrando el solsticio de verano, el Inti Raimi El Inti Raimi, y un día usted vino con sus instrumentos musicales Sí, como unos guerreros estuvimos con los bombos y nuestros instrumentos de viento ¡Qué bonito compañero! ¿Y usted, con quién tenemos el gusto? Con Gerardo Buanochanga Bueno, estamos aquí por festejar las fiestas del Inti Raimi agradeciéndole a la Madre Tierra Estamos aquí, como dijo el compañero, como guerrero zapateando, haciendo despertar a la Madre Tierra Con una energía que poder estar elevados en el cósmico, o sea, estar así Venimos con quenas, zampoñas, rondín, bombos, estábamos aquí festejando las fiestas del Inti Raimi ¡Qué bonito, oiga! ¿Y de qué parte vienen? Nosotros somos de aquí de Quito ¿De aquí de Quito mismo? Oiga, ¿y cómo así aprendieron a tocar la quena, el bombo, el rondador? Bueno, yo creo que es algo que nuestros abuelos, nuestros ancestros, siempre nos llaman a, o a su vez, corre por nuestras venas Estar como guerreros en las fiestas, especialmente de todos los cuatro Raimis que tenemos Ajá, oiga, y por ejemplo, para las nuevas generaciones, ¿cómo sentir, cómo saber que hay ese llamado Hacia el Inti Raimi, hacia esta música, hacia este zapateo? Bueno, el llamado es en darles a conocer, ¿no? Primeramente, digamos que el Inti Raimi no es solamente una fiesta Es algo más, es más espiritual y porque siempre, digamos, estamos con la, con plasmado un altar Y entonces eso significa que, que hay mucho más en eso, no solamente los símbolos que hay, sino que es más, más espiritual Ajá, oiga, y tiene que ver con este tema del sentir, ¿no? Y me imagino que también con las vibraciones, a mí me funciona el tambor, o sea, suena el tambor Y ya es como que el cuerpo vaya acomodándose para el zapateo Es como un corazón de nosotros, es el tamborcito, suena o tiene un compás del corazón Entonces a eso vibran las energías y vibra todo el cuerpo, o sea, nos hace despertar a nosotros mismos A ver Oiga, y a ese tambor, entonces, se van sumando los otros instrumentos Por ejemplo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oiga, y entonces En esta linda, con esta linda música ¿Cuál es su corazonar el día de hoy? Bueno, la corazonada es que ya estamos los guerreros del Tahuantinsuyo que estamos volviendo Ya estamos aquí, especialmente los guerreros, los seres de luz Que ya somos más conscientes, digamos, de lo que nos da la naturaleza, especialmente la Pachamama Con los seres de luz o los seres que nos dan la vida Muchísimas gracias Y compañero, desafíos para lo que viene adelante Sí, muchos desafíos, esperando que ya tomemos conciencia de todo el país, todo el mundo, que tomemos conciencia En primer lugar, respetando a todos, la madre naturaleza que nos da, de comer, de todo Respetar el aire, el agua, todo eso, ya es hora que despertemos Después de muchos años vamos a quedar sin agua Todo eso hay que tomar conciencia Despierta, despierta pueblo Y así vamos despertando, corazonando, zapateando Y amigos, amigas, vamos a zapatear Despierta, despierta pueblo ¡Gracias! 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 Muy buenos días, amigos y amigas de La Minga por la Pachamama! ¡Qué bonito estar sintiendo aquí los tambores! ¡Que la Tierra comienza a vibrar en este 21 de junio! Y justamente estamos aquí en el arbolito y vamos a ver con quién nos encontramos. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, soy Doménica Naranjo. Doménica, cuéntame, ¿qué es lo que estás haciendo el día de hoy aquí? ¿Qué te motivó a venir? Pues el día de hoy venimos a celebrar este solsticio de verano, este Inti Raimi, darle toda nuestra energía, todo nuestro amor al sol, que nos dé esta vida tan bella que tenemos. Qué bonito, oye, y yo veía que habías hecho un altarcito, habías puesto florcitas, ¿cómo así? ¿Por qué hacer esto el día de hoy? Pues una vez uno se siente tal vez conectado con la naturaleza, conectado con todo lo que es la vida, decimos, no somos lo único, no soy un yo, somos un mundo, una vida no solo es la nuestra, sino la de las plantas, la del sol, la de todo lo que nos rodea. Y hacer un altar en honor a ello es, no sé, algo muy bonito para mí, la abundancia, el poder seguir teniéndolo aquí, el poder agradecer, agradecer todas las cosas que nos da, la vida que nos da, es muy importante para mí. ¿Y dónde aprendiste? ¿Cómo aprendiste? Pues esto yo lo comencé a investigar por mi cuenta, lamentablemente no tuve una familia muy apegada a nuestra cultura, pero la vida me ha llevado y me ha traído personas que me han, no sé, llevado a este mundo tan bello de la naturaleza, de ser uno. Oye, y entonces veo que no viniste sola, además que vienes con amigos a festejar aquí este 21 de junio, ¿cómo es ese tejido? ¿Cómo lo has ido construyendo? ¡Wow, wow! Sí, es un tejido totalmente de amor, de llegar a las personas y también dar esa comprensión, sentirlos como personas, como humanos, como seres vivientes, tal y como las plantitas, nos sentimos todos uno y crear esa conexión de amor, comprensión y saber que estamos viviendo todos una misma vida. ¡Qué bonito! Oye, y entonces en este tiempo, ¿no?, en este solsticio de verano, ajá, ya en este solsticio de verano, lo que queremos, hablabas de pedir, de agradecer, ¿cuál sería el pedido en este día de hoy? En el día de hoy yo pediría bastante abundancia, bastante amor, que todo lo que estamos dando, dejando, se pueda cosechar una vez más en estas flores, en este fruto y en este amor, en este amor en las personas también, que también damos amor para cosechar amor. ¡Qué bonito! Oye, y los mensajes para las personas, los amigos que han tenido que ir al trabajo y que no pueden estar aquí o que tienen que ir a clases y no pueden estar festejando este 21 de junio, ¿cuál sería? Uy, un mensaje de amor, puro, puro amor, pura comprensión, un mensaje de recordarnos que fuera de todo lo malo que sentimos hay un equilibrio, hay también la paz, hay esa felicidad que podemos compartirnos y emitirnos. Muchísimas gracias, Doménica. Un gusto conocerte, que siga mucha abundancia y mucho amor en tu vida también. Muchísimas gracias, igualmente mucho amor y muchas gracias por todo, por esta conversación, ha sido muy bonita. Gracias. Y seguimos con más Minga. Y nos encontramos con una amiga, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola a todos, amigos, Dominga por la Pachamama, ya creo que soy un poco conocida aquí, gracias. María Elena Quimbiamba, qué gusto, qué grato encontrarnos en esta fiesta de los pueblos, de las nacionalidades. Este nuestro Intirraimi, que es en agradecimiento de las cosechas, de la mamita tierra, de mamita yacu, que nos han dado todos los elementos para que los pueblos podamos seguir trascendiendo en el tiempo. ¿Y ya bailaste? Ya, ya bailé. ¿Un poquito, más o menos? Un poquito, un poquito, un poquito, sí. En nuestras comunidades desde junio se celebra la previa, entonces en Pedro Moncayo ya lo hicimos y bueno, hoy es el día grande donde el sol va a tener más horas de duración y donde es un espacio para reflexionar, para pensar, para repensar las cosas, para proponernos nuevas cosas también y para reinventarnos sobre todo. Y en este ejercicio de pensar, reinventarnos, ¿cuál sería el pedido que tú harías en este solsticio de verano? Bueno, en primera instancia creo que aquí estamos en un espacio donde las universidades están tomando este Intirraimi, me parece muy bueno, creo que para mí el tema de la participación de los jóvenes es muy importante, sobre todo los jóvenes del campo y la ciudad. Entonces este compartir creo que es bastante importante, primero para conocer las realidades y segundo para fortalecer nuestra identidad. Entonces creo que ese es el pedido, que más jóvenes vayan autoidentificándose, reconociéndose de la comunidad que somos y bueno, también que todos vayamos sumándonos a este compartir. Muchas gracias María Elena, qué gusto y vamos a seguir bailando. Claro que sí, vamos a seguir recorriendo, les invitamos a los emprendimientos, que se reactive las economías de nuestras compañeras, de nuestros compañeros, veamos, compartamos, conversemos con las distintas culturas quichuas de aquí de la Sierra de la Amazonía, pero sobre todo vamos a hacer un pedido de nuestros sueños individuales, pero también de nuestros sueños colectivos. ¡Y que viva el Intirraimi! ¡Que viva! Y seguimos con más Minga. Y vamos zapateando, zapateando en la Minga por la Pachamama y nos encontramos con, ¿con quién tenemos el gusto? Flores Milo Simbaña. Muy buenos días Flores Milo, cuénteme, ¿cómo su corazonar, su sentimiento, su pedido en este maravilloso Intirraimi? Pues, Intirraimi siempre junta todo, junta las emociones, junta los objetivos políticos, junta la comunidad de Intirraimi, por lo tanto, en este momento la única manera de sentirse es completamente lleno, completamente alegre, compartiendo con todos. ¡Qué bonito oiga! Y en Quito, ¿no? En realidad, pueblo, Quito, cara, ¿cómo se siente? Bueno, digamos, es además motivo porque este sitio es un sitio no solo en términos históricos, bastante significativo, además de emblemático porque aquí en el Arbolito se han dado todas las concentraciones de los levantamientos desde los inicios de los 90 para acá, entonces, es doblemente emocionante estar acá festejando, juntándose con todas las nacionalidades del país, con los ecuatorianos, ecuatorianas, con los quiteños, para que vean que el movimiento indígena, al contrario de lo que dice la gran prensa, no venimos a destruir, sino venimos a festejar. ¡Qué bonito! Y además es un festejo que te llena de alegría el corazón. Ese mensaje para estos chicos nuevos, jóvenes, que están buscando con necesidad de encontrar cosas, ¿cuál sería? El deseo en este momento es de encontrarnos, de buscarnos, de encontrarnos, compartir, sembrar cosas que nos permita más adelante cosechar eso como sociedad, como comunidad, como hermanos y hermanas de este Quito, de este Ecuador, que es plurinacional. ¡Qué bonito! Oiga, entonces, el encuentro. Seguimos zapateando entonces por este encuentro. Sí, seguimos zapateando hasta que se agote todas las energías del cuerpo. ¡Muchísimas gracias! Y seguimos con más Minga por la Pachamama. Hola, ¿qué tal? Y compañeros, amigos, amigas, seguimos andando entre los Andes y acabamos de ver un lindo altar con una fuerza poderosísima que estuvo aquí en el espacio del arbolito, en este solsticio de verano. Compañera, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto y de dónde viene? Hola, buena tarde. Bueno, mamá Guapuriquila, Boveda, Terán. Mis abuelos nacieron en Puruá y mis otros abuelos en Cotacachi. Entonces, soy Puruá, Caranqui y nací en el centro. ¡Ah, vea, qué lindo! Por eso ese altar estuvo tan equilibrado, tan fuerte. Así es, un trabajo hermoso. Bueno, contarles que para levantar un altar no ha sido así de simple, sencillo tampoco, es que lo diseñamos con tiempo. El día de ayer, junto con otros hermanos, alrededor de 22 personas, subimos al Apu Rucupichincha. Hace una semana ya subimos para pedirle permiso a él para poder levantar el altar y hacer la ceremonia. Y el día de ayer hemos subido para hacer nuestro baño ritual y lo hemos hecho, 22 personas. Hemos estado todo el día, toda la noche y caminamos en la madrugada. Recibimos al Padre Sol y hemos bajado caminando con los tambores para venir acá y levantar el altar. Y bueno, la manifestación del altar fue el Taita Rucupichincha, nuestro Apu, quien nos dijo cómo hacer un trabajo de minga, una minga linda, entre mujeres y hombres que vinieron simplemente a sentir y todo fue fluyendo de esa manera. Por eso lo colorido, por eso lo amoroso, por eso lo oloroso, por eso lo mágico, porque todos le pusimos mucho cariño. ¡Qué lindo! Y eso en realidad se sintió y se sigue sintiendo aquí en este espacio de cuidado, de bienestar, de encuentro. ¿Y tu corazonar en este momento, en este Inti Raimi? Agradecida, principalmente agradecida con Pachamamita, Pachacama, con el gran Apu y todos los Apus que nos rodean y nos acompañan. Porque realmente nos ha permitido tener este gran privilegio de levantar un altar frente casi, qué sé yo, 6 mil personas, yo no sé cuánta gente está acá. Muy agradecida. Hemos danzado, hemos tocado tambores, hemos gritado, hemos también, nos hemos también protestado de una forma, porque las ceremonias también es una forma de protestar contra el sistema. Así que estamos súper contentos, yo agradecida con la comunidad. ¡Qué lindo! Oye, qué gusto. Y este tema del cambio de mando, el paso del bastón, ¿cómo se entiende para los que somos así como yo despistados y que estamos recién llegando a este mundo? Lindo. Es que no estamos despistados, solo estamos recordando la información de nuestros abuelos y abuelas. Eso ya está en nuestro linaje. Ahora solamente estamos reconociendo la información. El Barachimpachic es una guía de poder, no es un bastón de mano, es una guía de poder que se entrega de un mandato o de un líder a otro líder. En este caso, el PRIOSTED, era la Casa de la Cultura, hemos hecho, le hemos fortalecido al Barachimpachic por el fuego, por el guaira, por todo lo que hemos hecho para ser entregado al pueblo quitucar. Entonces, es un momento realmente importante, histórico, porque tanto tiempo que no se ha podido, en este parque donde ha habido tanta cosa y hasta muerte, tanta violencia, hoy hemos traído tranquilidad. Y el pueblo quitucara se empodera una vez más de su territorio. Ese ha sido un trabajo de Mama Rosita conmigo, para que el pueblo quitucara esté aquí manifestado y podamos levantar esta ceremonia hermosa, y que todo fluya de esta manera tan bellísima, ¿no? ¡Qué lindo! Oye, y entonces ahora el pueblo quitucara queda con grandes desafíos. Grandes desafíos y uno de los más importantes, hacer que su propia esencia y cultura se sienta. Porque se ha sentido las del norte, se ha sentido las del sur, se ha sentido de todos los lados, pero en este punto no se ha sentido. Y ahora vamos a pelear para que, y hemos puesto los restos y la ceremonia ha sido con ese afán, con ese objetivo, con ese sentir, con esa intención de que el pueblo quitucara diga, esta es mi tierra, este es mi centro y nadie nos quita. ¡Qué lindo! Entonces, amigos, amigas, caceritos, caceritas, ese latir, ¿no? Ese corazonar, abrirse, sentir y venir a zapatear. Va pasando por aquí y zapatee. Yo voy a ir a seguir zapateando. El zapateo es, madre, aquí estoy, Ashpamamita, madre tierra, tierrita, aquí estoy para agradecerte todo lo que has venido dándonos durante este tiempo, junto con la luz y el abrigo del Padre Sol. Eso es el Inti Reino. Muchísimas gracias por este tiempito y por esa linda ceremonia y por el altar. Muchas gracias. ¡Gracias! A ustedes, Padre. Y seguimos con más Minga. Y bueno, seguimos andando entre los Andes aquí en el Inti Raimi en el 2023 y nos encontramos con un amigo. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto y de dónde vienen? Bueno, mi nombre es Guido Gómez, yo soy dirigente del Consejo de Gobierno del pueblo quitucara, del pueblo originario de Pichincha, de Mejía, de Rumiñao y de Quito. ¡Qué lindo, oiga! Y veo que tiene el Barachic Pachic. Bueno, este es un bastón que se considera, pues, un círculo, ¿no? donde tiene que trascender de institución a institución, de pueblo a pueblo, dependiendo a quiénes vayamos a acoger el próximo prioste. Ya, y ahora les entregaron, ¿no? Como la Casa de la Cultura les entrega al pueblo quitucara. Sí, luego de 14 años de lucha para que retorne el Inti Raimi a Quito, ha sido un proceso de investigación académica, ha sido un proceso de lucha social, ha sido un proceso también de visibilizarse al pueblo quitucara. Ha pasado 14 años, ahora las universidades han visto necesario de que el Inti Raimi debe estar en la academia, debe estar en la mente y en el corazón de los estudiantes, porque esta fiesta es una fiesta milenaria que regresa después de 536 años que los españoles impidieron que se realizara. ¿Y por qué lo impidieron? Porque justamente este tipo de fiestas le veían como algo abominable, algo que no debía darse. Lo pusieron otro tipo de fiestas, pero nosotros hemos resistido 536 años y hoy vuelve a Quito el Inti Raimi. Y nos sentimos muy felices porque, si ustedes pueden ver, la energía del sol, la energía del suelo, la energía del ambiente, ha conjugado para que en este día tan especial seamos nosotros escogidos como los priostes, ya no solamente como que nacemos, sino más bien las universidades y la Casa de las Culturas nos han entregado ya como un patrimonio, estableciendo este sitio como un sitio ceremonial, como una huaca, como un sitio de lucha, como un sitio de resistencia, que quede visibilizado para las próximas generaciones. Tal vez yo ya no estaré más adelante, pero mis hijos, mis familiares, tienen que danzar aquí, recibiendo a Taita Sol, recibiendo a la Madre Tierra en su nacer, en su vivir. Oiga, y pensando en eso, los desafíos que vienen a continuación, lindo tomarse este espacio, lindo estar aquí, y los siguientes pasos. Los siguientes pasos es ya hacer toda una estrategia de planificación con las universidades, con las Casas de las Culturas Nacional, con las organizaciones, con las comunas, con los colectivos, con todo mundo, para hacer que esta fiesta sea mucho más, con mucha más fuerza. No digamos mejor, sino con mucha más fuerza. Iniciamos con pie derecho y pensamos que el desafío que tenemos es que esta fiesta esté en la mente, en el corazón, en la energía de cada ser humano. Lindo, en la mente, en el corazón y en la energía de cada ser humano. Y así para cerrar, entonces, ¿qué le parece? Si hace una invitación a los amigos, a las amigas que se interesen, que comiencen a pensar, sentir y hacer alrededor de este ciclo de la vida que va marcando los intirrainis. Claro, invitarles a los visitantes, a las mismas personas que viven aquí en el territorio de Quito. Muchos no conocen. Decirles que solo con el vivir aquí ya somos quitucaras. Solo con el hecho de estar en estas tierras ya somos quitucaras. Y debemos sentirnos orgullosos, debemos sentirnos de una manera muy, muy, muy... ¿cómo te podría decir? Utilizar una palabra apropiado, ¿no? Muy apropiado de estos territorios, de estas fiestas. Porque más allá de una fiesta es una ceremonia, una ceremonia andina donde está la espiritualidad, donde nos enganchamos con el cosmos, donde nos enganchamos con la Pachamama. Ahorita estamos... ya recibimos los alimentos, ahí tenemos el mote, tenemos el tostado, tenemos la chicha de los alimentos que la naturaleza, la Pachamama nos ha brindado. De aquí tenemos que ya empezar a trabajar, preparar el terreno para la siembra. Y con ese mismo espíritu que tenemos con la naturaleza, invitar a los jóvenes, a todos los ciudadanos, a que sean parte de este patrimonio. Yo le digo patrimonio porque no es solo de ahora, tiene miles, miles de años este tipo de celebraciones. Ajá, muchas gracias, entonces nos vemos aquí el próximo año y mientras... el próximo Raimi. Así es, el próximo Inti Raimi estaremos festejando aquí y en otros lugares de Pichincha. Vamos a festejar también lo mismo que vayamos a hacer aquí en Quito, lo vamos a hacer en el Cantón Rumiñahue y en el Cantón Mejía, porque ese es el territorio que le corresponde al pueblo quitucara. Así es que vamos a hacer algo bien grande, vamos a multiplicar, vamos a hacer que los turistas vengan a observar esto que es tan hermoso lo que hemos estado perdiendo gracias al colonialismo, ¿no? Entonces ahora los pueblos originarios se han reunido, se han juntado y como el arco iris, juntitos, juntos, vamos a caminar hacia adelante para llevar adelante y sostener las fiestas ancestrales. Muy bien, muchas gracias compañero, un gusto y seguimos con más Minga. Muchas gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 Soy Abelina Rogel Gracias. 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 En territorios no existe verticalidad lo que existe es justamente el círculo la esfera no donde cada una cada uno cada una y comparte ese espacio no ese espacio sagrado de neutralidad y de compañía de acción e interacción no no hay digamos esta ruptura de este pensamiento abismal de partir las cosas que viene pues de occidente de descartes no el pensamiento de descartes no el pensamiento no el que divide el que separa el que habla de un sujeto y un objeto aquí no existe eso lo que existe es el sujeto y el objeto trenzándose tejiendose todo el tiempo y ese es nuestro haya huma que es el personaje principal del inti raimi el haya huma es justamente haya espíritu huma huma conectarse no y entonces este trabajo que hace el haya huma no que mira al pasado para traer la memoria de ese pasado a este presente y para seguir caminando en este retorno constante no en este entre comillas como occidente dice las polaridades para nosotros en cambio es al revés es el encuentro es lo comunitario y es lo cuatro y partito no es lo tripartito no lo tripartito el padre el hijo y el espíritu santo para nosotros es lo cuatro y partito es nacer crecer reproducirse morir expresarse experimentar integrar y trascender o el norte sur este oeste y nuestros elementales el fueguito la tierra el agua y el aire no entonces sale de de este concepto de lo jerárquico porque aquí es más bien ese acompañarse no en igualdad sino en diversidad qué lindo hoy en realidad de este tema y entonces los desafíos para las nuevas generaciones hablábamos de que hay que ponerle fuerza aquí a este espacio de quito que a veces como que nos gana la modernidad estos desafíos aquí en quito como les ves a ver creo que el desafío es un desafío que va hacia adentro casa adentro ser el cambio que queremos ver afuera no es este aprender a hablar menos para hacer más este la palabra es vacía sin el ejemplo sin la acción no el new cashimi creo que ese es el desafío principal que es personal no el aprender también auto convocarnos a los espacios y recuperar los espacios porque ahora se ha perdido se ha instrumentalizado cada espacio cada ritualidad cada ceremonia incluso ahora hablando del bastón de mando tenía que haberse hecho aquí en este espacio donde hay una memoria donde se trajo la semilla donde se hizo la ofrenda no tenía que haber salido de este espacio el bastón aquí tenía que hacerse se entrega este compromiso aquí en este espacio que se ha rezado que se ha metido propósito que se han puesto varios sentires y entenderes no entonces creo que ese es el desafío salir de lo jerárquico de lo institucional para también ni siquiera hablar del empoderamiento no porque yo digo si el empoderamiento nos ayudar en algo sabría que hacer también un curso de desempoderamiento para los banqueros para los políticos para los economistas para todos los desarmonizados entonces este no es un espacio de empoderamiento este es un espacio de poder inherente a todo un espacio de autonomía no de libertad escrita en papeles sino de la libertad de permitirnos vivir la vida de manera consciente y además de manera integral creo que ese es el desafío principal el poder conectar el sentir porque occidente lo que ha hecho es incentivar el pensar pero no es sentir si no sentimos como amamos y si no amamos como defendemos entonces ese sentir que tiene que conectarse al pensamiento y a la acción es decir pienso siento y hago de manera coherente lindo o sea sentir el corazón que hemos estado hablando del corazonar el pensar que somos expertos en pensar que cada casi siempre no podemos parar esa esa vocecita en nuestro interior que habla y habla y habla y el hacer no lindo este este encuentro entonces para terminar te parece si una invitación cita a los amigos amigas a que están tratando de sentir este este espacio este tiempo que están tratando de deconstruirlo ya creo que lo más importante más allá digamos del diseño más allá también de las diferentes formas sentires y también realidades hay que salir de lo mental para entrar en el sentir profundo poder conectarnos y desde ahí respirar profundo porque nosotros somos justamente la proyección de la divinidad de lo divino la divinidad nos habita y la divinidad es todo la divinidad son las montañas los ríos los árboles los minerales los animales entonces me gustaría terminar diciendo que el año unión el año la familia cósmica y el año en el camino es lo único que nos queda porque el aprender y el reconocer que la colectividad y que la comunidad es el camino para salir de la mezquindad del orgullo del dolor y de lo desarmonizado entonces es tiempo no de conectarnos porque todos tenemos memoria y desde nuestra memoria proyectarnos con la humildad con la sencillez y también algo claro no la humildad y la sencillez no tiene nada que ver con la sumisión nada que ver lo sumiso es justamente lo que no entiende lo alineado y lo integral del círculo porque en el círculo todo está no en línea recta sino se entreteje chueco se va para aquí para allá entonces esto es importante entender el cutting no este pacha cutting no el pacha que es este tiempo y espacio y el cutting que esa armonía no y la armonía hay que respetar la armonía va y viene no hay una sola forma de hacer entonces que cada uno venga con su propio sentir con su propia memoria y que se ponga ahí que se ponga para hacer canalizada y canalizado y para que fluyamos no ese es el interra y mi cosa serie es ser alegre hermana lindo lindísimo además como salió aquí como funcionó aquí que van llegando a las delegaciones y se va armando y se va haciendo y va funcionando exacto y eso que no nos han traído el quitavergüenza sino ya en que estuviéramos que el gran espíritu que el gran misterio que el creador creadora de la vida siempre nos permita reír nos permita llorar siempre en esta conciencia de aprender a convivir con el gran todo no así que así sea yu paichani chasna cacho hermana pai pai yu paichani y seguimos con más minga y estamos aquí junto a la parte ceremonial de el espacio del inti raimi y seguimos encontrándonos con más amigos muy buenos días con quien tenemos el gusto y desde qué parte viene buenas tardes ya mi nombre es freddy mayla soy dirigente del pueblo quitucara pues y más bien es un gusto poder compartir en esta tierra del sol recto el inti raimi compañero freddy su corazón en este momento en este inti raimi en este solsticio de verano si un solsticio que estamos compartiendo más bien desde este espacio de lucha no este espacio de de todos los pueblos y nacionalidades y ahora que están demostrando esta identidad cultural milenaria para todo quito digamos quito que se ha juntado aquí en este espacio de lucha bienvenidos más bien todos le vamos a compartir una chicha una comidita y pues con esta ceremonia para todos y todas oiga y próximos pasos desafíos al futuro este futuro que nos ha que nos depara en este 2023 bueno pues el futuro esperamos una igualdad una equidad una justicia para todos y todas al saber igualmente de dónde venimos qué hacemos y hacia dónde queremos ir pues un espacio más bien a futuro decirles lo que nosotros reclamamos son nuestros derechos y a través de ellos seguiremos trabajando y luchando por todo ello para compartir una armonía con todo nuestro mundo compañero muchas gracias mensajes para los jóvenes como lo dije más bien hay que primero saber de dónde venimos qué hacemos aquí hasta dónde queremos llegar mirar atrás para ver quiénes somos directamente lo que nos decían otros abuelos creo que estamos ahora compartiendo y es muy gustoso para nosotros como jóvenes saber eso muchísimas veces compañero y vamos a bailar que le parece a zapatear y hay compañeras a zapatear huyayay y seguimos zapateando 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 en el linti raimi en el arbolito y nos encontramos con unas lindas mujeres muy buenos días con quien tenemos el gusto allí punya mamá margarita y con quien tenemos el gusto margarita de chile de los mapuche de las regües de la tierra de la araucanía del nehüen muy buenos días con quien tenemos el gusto marimar y hinche danas en rojas la huelter y pay y soy la comunidad de huelter y pay de río negro fitamiche argentina muy bien compañera margarita cuénteme y usted de dónde es a mi familia del linaje es de imbabura y de ahí del lado de mi padre son de diferentes países así que aquí corre por nuestras venas muchas colores mucha sangre mucho neüen mucho samay mucho cinchi cinchi que bonito este encuentro entre pueblos y cuéntenos cuál es su corazonar el día de hoy aquí en el linti raimi en este parque del arbolito margarita bueno estaba hablando con la mamá puri y ella me decía cuál es tu latido cuál es tu corazonar cuál es tu sentir y yo le decía que mientras se prendía el fuego poderoso fuego con toda esa fuerza de pueblos de quitucaras panzaleos los natabuelas todos los pueblos del norte del sur inclusive de aviallala sí entonces toda esa fuerza toda esa energía levantó un fuego poderosísimo y junto a los apos junto a todos los abuelos abuelas los ancestros los taitas y las mamás así que el círculo no fue un círculo de seres humanos fue un círculo también donde se levantó el altar a nuestros animales de poder a nuestras plantas maestras a todos los árboles a todas las humanidades de sus formas en sus colores en sus aromas de sus sabores así que todos estamos aquí en esa multiplicidad en esa diversidad intercultural muy bien muchas gracias y desde chile cuál es ese corazonar en este solsticio de verano compañera razón siempre nosotros como hijos de la tierra son tierras indómita tierras con un solo corazonar con un solo familia un solo rezo un solo pueblo y nos vamos solamente uniendo y juntando acá en esta diversidad multicultural gracias por recibirnos gracias gracias a este pueblo de los cuales nosotros también nos vamos ahora llena del corazón nutriendo el peregrinar que nos queda todavía hasta volver a casa chas nacachú y compañera cuéntenos desde argentina el corazonar aquí en la mitad del mundo agradecida y mi latido es de mucho neguén es como que el neguén es fuerza el mapuche y yo pedí mucho comer rakiswan kumekimun que es tener buen razonamiento buen conocimiento buena sabiduría y bueno agradecida por ecuador que me abrió las puertas de su corazón y esta ceremonia para nosotros año nuevo año nuevo mapuche así estamos de celebración año nuevo y bueno acá en el sur acá con mi linaje nahuel tripay que significa el tigre que sale así que presente acá en esta tierra mucha paz fuerza y alegría para todos y todos los corazones en un solo pulsar en un solo corazón para todas nosotras y seguimos con más muy buenos días con quien tenemos el gusto como están buenos días mi nombre es amante utrera soy embajadora de la unión de barrios de quito también soy la tesorera de la unión de barrios de quito es un placer contactarles de estar aquí presentes con ustedes y que nos den esta apertura también estamos gustosos de compartir aquí este gran evento que es el inti raimi también estamos gustosos de que todas las universidades se han unido y que hay bastante interés de los jóvenes nosotros estamos gustosos y apoyamos esta emoción también muchas gracias y tal vez un pedido un corazonar en este solsticio de verano pues sí pedir como digo a todos nuestros queridos estudiantes aún pues que cada uno de ellos sigamos aportando sigamos se puede decir compartiendo estas tipas de festividades que no perdamos estas tradiciones que lastimosamente con el tiempo se perdieron y gracias a dios ahora están nuevamente retomando las así que les mando un beso inmenso y espero que no las perdamos nuestras tradiciones muchísimas gracias y seguimos con más minga y seguimos en el inti raimi y nos encontramos con un amigo muy buenos días cuál es su nombre y de qué parte del mundo viene me llamo yo mango vengo de acá del valle de los chillos representa a nuestro compañeros de aquí de quitucara y también a nuestro como decir venimos de los indígenas de los de altahualpe y rumiñahui no venimos desde acá del valle de los chillos y rumiñahui y cuál es su sentipensar su sentimiento su emoción su pedido en este inti raimi mi pedido es que la gente que vayan acogiéndonos y rescatando nuestras nuestras convivencias nuestros saberes ancestrales que nuestros antepasados no han dejado como decir nosotros siempre lo tenemos como a nuestro taita intia nuestra mamakilla a nuestra pachamama nuestra alpamama a nuestro cosmos a nuestro universo con eso nosotros curamos sanamos a las personas que necesitan de nuestras de nuestras energías de nuestra como decir de nuestra gratitud de nuestro trabajo que nosotros hacemos para poder sanar curar a la gente que necesita de nuestros hermanos pueblos indígenas runas nativos de nuestras poblaciones de nuestras comunidades oye y desafíos que viene a continuación a continuación viene por decir en esto que estamos en la situación del cambio de presidente todo eso hay muchos desafíos que nosotros también que tenemos que coger inculcarlos a personas que ya no 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 vayamos solamente a las a la política si no veamos por nuestros danza como decir por nuestras comunidades nuestros nuestros territorios porque todos sean tan llegan los políticos se hacen dueños de nuestros territorios nuestras tierras nos siguen conquistando como antes nos conquistaba y eso no debe ser eso ya debe de acabarse debemos vivir libres como no nos han dejado nuestros ancestros muchísimas gracias compañero y bueno seguimos en el inti ray mi zapateando zapateando lugar de encuentro y nos encontramos con una amiga muy querida muy buenos días con quien tenemos el gusto muy buenas tardes mi nombre es maría carlos ama compañera maría cuénteme de dónde viene nosotros estamos aquí desde pedro moncayo y cómo ha venido ahora acá a quito hemos venido por la invitación de la universidad andina que ha sabido festejar el inti ray me el 21 de junio que es un día patrimonial que siempre se festeja estamos aquí festejando nosotros también oiga y que le ha parecido este inti ray me aquí en quito en la gran ciudad este inti ray me de las universidades muy bonito porque esto es que se va recordando no para que no se pierda todas estas costumbres que se está perdiendo invitamos a todos los jóvenes que que sigan estas costumbres para que no se pierda porque es muy bonito oiga y su sentir su corazón en estos momentos del inti ray me es muy bonito porque estamos haciendo de agradecer a nuestra pachamama por los frutos de la producción que nos da el día a día y ya bailó ya zapateó todavía no ya bailamos y ahorita ya nos vamos a pedro moncayo allá están de salida si ya estamos de salida van zapateando zapateando si vamos a patiando zapateando y el 29 les también vamos a zapatear y le esperamos del 29 en pedro moncayo en donde en pedro moncayo que estaba junto estamos ahí también festejando el san pedro así que nos vamos caminando zapateando zapateando en este junio si en este junio le invitamos para que todos nos acompañen a pedro moncayo vamos entonces zapateando 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 y seguimos zapateando aquí en la minga por la pachamama y nos vamos encontrando con un amigo muy buenos días con quien tenemos el gusto y desde qué parte del mundo viene bueno mucho gusto a todo de este a todo este de este medio de comunicación saludar al pueblo ecuatoriano soy del pueblo zaraguro actualmente soy representante de la fenocin pues estamos en esta acción de lucha el inti raimi es una fiesta sagrado una fiesta que venidos desde muchos años marcando territorio marcando firmeza marcando en este caso a los pueblos esa rebeldía y también como una este como una fiesta de resistencia que siempre se ha venido dando en los años 90 en los años este 80 y también como decir en los años de 2019 y 2022 que hemos estado ahí caminando al ritmo de inti raimi pues cantando bailando exigiendo también derechos y eso también vamos a seguir con ese mismo ejemplo que han dejado nuestros taitas hoy el lindo ver como la ciudad de la selva de cemento y asfalto de repente comienza a pintarse de colores y un zapateo que uno no puede dejar de seguir comienza a aparecer cuál es su corazón ar cuál es su sentimiento aquí justamente en este inti raimi 2023 bueno el inti raimi es una fiesta sagrada en homenaje al taita sol y a toda en este caso la biodiversidad de entre ellos la alpa mamita pero más allá de eso el inti raimi lo que busca y lo que impulsa es la interculturalidad esa diversidad de pueblos esa diversidad sexual esa diversidad de personas esa diversidad en este caso de pensamientos y para eso creo que es importante tanto indígenas afros montuvios y mestizos articular en un solo puño pues bailar y vivir la vida mientras estamos caminando por estos senderos oye y le veo que tiene una flauta como se llama bueno es flauta y al ritmo de la flauta bailamos del inti raimi el inti raimi básicamente simboliza con la música también al ritmo de los vientos al ritmo de las este de la naturaleza cantando bailando y ese es básicamente una práctica milenaria que vamos a seguir cultivando con esta generación y con las generaciones que vengan oye y le gustaría compartir con nosotros tal vez una piecita para que podamos seguir zapateando bueno a esto es el ritmo que hacemos en círculo básicamente cantando bailando y todo como usted puede ver es el baile en círculo al ritmo del churo que bonito oiga pero en realidad es una cosa que no tiene que ver mucho con la razón sino más bien con el sentir el sentir con el ser con el pensar y con ese este energía que te acompaña también la música los otros compañeros en este caso con el charango con los vientos en todo en general muchísimas gracias por acompañarnos y seguimos con más mingas y bueno seguimos andando entre los andes aquí en el inti raimi en el arbolito y nos vamos encontrando con más amigos muy buenos días con quien tenemos el gusto hola yo me llamo domenica domenica y tú némesis némesis y alison muchas gracias domenica alison muchas gracias compañero y ahora con quien tenemos el gusto también si bien muchas gracias aquí repartiendo el refresco que buena cosa oiga y que refre que refresco es es de chicha de jora como natural como toda la vida que se ha hecho la chicha de los 12 granos una chichita de jora que viene repartiendo muchísimas gracias compañero y que tal la chicha ya probaste si está muy rica si está muy rica que bacán oigan chicas y entonces como así vinieron para acá para el arbolito del día de hoy aquí en el solsticio de verano bueno porque la verdad nos gustan mucho las fiestas es un día muy especial y queremos venir a festejar junto con mis amigas ajá vinieron a festejar y cuando vinieron acá que encontraron con que se que fue la maravilla que encontraron nos cayeron todos muy bien nos sentimos como en casa muy cómodas entonces es muy bonito venir acá y conocer diferentes tipos de personas y costumbres entonces es la primera vez que vinimos acá y está todo muy chévere ajá y cómo se enteraron que había este espacio aquí por medio de redes sociales ah o sea ustedes vieron en las redes sociales y dijeron vamos chicas tenemos que ir exacto y que ha sido lo más simpático lo que más les ha llamado la atención los bailes colectivos cómo es eso de los bailes colectivos para las personas que no han venido cómo les contarían eso de los bailes colectivos pues es una experiencia interesante porque como que agarras confianza en ese mismo sitio y como que mismo a la sangre te llama a bailar vea nomás la sangre te llama a bailar ¿bailaste? sí a eso íbamos la verdad íbamos a bailar entonces a seguir bailando la verdad ajá sí muy chévere y entonces y en ese baile tú bailaste sí estaba muy bonito todo la música el ambiente de las personas todos ahí increíblemente zapateando 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 es que dicen ¿qué les parece entonces si nos vamos zapateando zapateando a seguir bailando? vamos zapateando 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 vamos así estamos acá más icona ya cucausei yucanchigaspa cunugnina suma guayda minga por la pachamama una ventanita entre el campo y la ciudad así se busca más icona así se busca más icona bienvenidos y bienvenidas y 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